Aquí Kike Bravo, estas son las efemérides para hoy 4 de mayo, aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, empezamos. Un día como hoy, José de San Martín es nombrado General en Jefe del Ejército Libertador del Perú. Esto pasó en el año 1820, mucho antes evidentemente de que llegue, les cuento. El 4 de mayo de 1820, el gobierno de Chile nombra a San Martín General en Jefe de la Expedición al Perú. La Expedición Libertadora del Perú fue una fuerza militar anfibia, creada como les digo en ese año, en el año 1820 por el gobierno de Chile, con la misión de independizar el Perú. Para llevarla a cabo, el 5 de febrero de 1819 se firmó un tratado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. La fuerza expedicionaria sería organizada y los costos debían ser reintegrados por el futuro gobierno independiente del Perú. Bernardo Higgins, como director supremo de Chile, nombró al General Argentino José de San Martín, Jefe del Ejército, y al marino escocés Tomás Alexander Cochrane, Comandante de la Flota Naval. Los que están en el Callao, ya saben, aquí nos referimos cuando usted dice baja en Cochrane, ¿no? Que ahora ya saben. De esta forma, el Ejército Libertador de Perú, denominado así por decreto supremo del Congreso de Chile del 19 de mayo de 1820, se formó por una fuerza combinada de unidades del Ejército de Chile junto a las del Ejército de los Andes. Un día como hoy, todos los integrantes del equipo italiano de fútbol Torino mueren en un accidente de aviación. Esta fue una de las primeras tragedias aéreas donde estaba involucrado un equipo de fútbol. Esto pasó en el año 1949. La tragedia de Superga fue un accidente aéreo sucedido a las 5 de la tarde del 4 de mayo de 1949, cuando el avión Fiat G212 de Avilín a Italiana, en el que viajaba todo el equipo de fútbol del Torino, popularmente conocido como El Grande Torino, se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga, que se encuentra en la colina de Turín. Se registraron 31 víctimas mortales, incluyendo 18 jugadores del mítico equipo turinés, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión. El equipo transalpino venía de disputar un partido de despedida para el futbolista luso Chico Ferreira en Lisboa contra el Benfica. Esta tragedia aérea no solo impactó a Italia, sino a toda Europa. Italia perdía su mejor equipo y base además de la selección italiana que en el año 1950 competiría en el Mundial de Fútbol a celebrarse en Brasil. Un día como hoy fallece Javier Díez Canseco Cisneros, uno de los políticos de izquierda de los últimos ilustrados que tuvo la izquierda. Él falleció en el año 2013, les cuento. Bueno, en Lima Javier Díez Canseco Cisneros, político de izquierda, fundador del Partido Socialista del Perú, diputado por Lima, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 y numerosas veces elegido congresista. Fue candidato a la presidencia del Perú en el año 2006. Sufría de una cojera producto de una poliomelitis. Él nació un 24 de marzo de 1948 y como les digo, falleció un día como hoy en el año 2013. Un día como hoy en femeninas musicales, nace en Arequipa Zoila Alicia Díaz Lizárraga. La conoce usted por supuesto, la cholita linda del Perú. Les cuento. En el año 1917, un día como hoy, nace en Arequipa Zoila Alicia Díaz Lizárraga. Alicia Lizárraga para todo el mundo. Destacada cantautora, cuyos temas fueron interpretados por grandes de la música latinoamericana. Fue conocida en su momento como la cholita linda del Perú. Destacada cantautora peruana, cuyos diversos temas fueron interpretados, como les digo, por destacados cantantes latinoamericanos. Fue una mujer de grandes dotes, cantante internacional, amiga cercana de Jorge Negrete, imagínese usted, de Celia Cruz, de Mario Moreno Cantinflas. Su composición, Pobre Corazón, esta específicamente, fue llevada al disco por Rolando La Serie, nada más y nada menos. Carmen Sevilla, e interpretada por diversas cantantes de su país. Ella fue la primera intérprete peruana que cantó en el Tropicana, en La Habana, Cuba. También en México, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Estados Unidos y Canadá. Llámame, búscame, quiéreme, bésame. Es todo lo que te pide mi corazón. Estas fueron las efemerias para hoy 4 de mayo. Deje sus comentarios y comparta, como siempre, este video si les gustó. Nos vemos. Chao.